Los afectados por Parkinson y sus familiares tienen un nuevo espacio en Albacete para continuar mejorando su calidad de vida. Quiero daros la bienvenida no a unas nuevas instalaciones, sino a nuestra casa. Aunque la inauguración oficial ha tenido lugar este viernes, las instalaciones llevan en funcionamiento desde principios de año, con nuevos recursos que permiten el desarrollo de talleres y también de actividades, dando cobertura a más de un centenar de socios. Nuevas instalaciones que responden a las reivindicaciones de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson. Hemos estado luchando mucho durante estos años, estábamos en un sitio cedido y lo que pasa es que llega un momento que no podíamos atender demasiado a la gente que teníamos, que cada vez, desgraciadamente, hay más enfermos de Parkinson. Y bueno, pues la verdad es que nos lanzamos un poco aquí, un poco a la piscina, a buscar un sitio para poder atender a nuestros usuarios. En estos 13 años de la Asociación en Albacete, los usuarios han ido ganando fuerzas en el plano físico, pero también en el anímico, pues uno está directamente relacionado con el otro y en ellos tienen que ver tanto los trabajadores sociales como los familiares con su cariño y voluntad. Que se agrupan y que dicen, bueno, yo quiero arreglar la vida de mi familia, pero sobre todo quiero que los que vengan detrás de nosotros lo tengan mejor y más fácil que lo hemos tenido nosotros. Eso, eso vale un imperio en una sociedad como la nuestra. Es ahora en 2017 cuando se cumplen 200 años de la primera descripción de la enfermedad, que coincide con la inauguración del centro, donde los representantes de las administraciones públicas han querido mostrar todo su apoyo a este colectivo. A través de este recurso, por tanto, lo que se hace es tender una mano a aquellas personas que pasan por una dificultad y este centro les ayuda a normalizar sus vidas, que es al final de lo que se trata. Ellos aportan algo que las administraciones no podemos aportar y es esa cercanía, es ese calor humano, es ese acompañamiento que muchas veces desde las administraciones es más difícil poder llegar. Y ahora hay que seguir trabajando. Lo que espero es que el futuro sea todavía mejor, que podamos seguir colaborando colo a codo y que podamos seguir trabajando por el bienestar de las personas afectadas por Parkinson. Y es que con medios, sonrisas y sobre todo con ganas, entre todos podemos contribuir a hacerles la vida más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!